A ti que me diste tu vida, tu amor y tus pasos A ti que cargaste tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con tus sueños A ti que me diste tu vientre, tu vientre, tu vientre, tu vientre A ti que me diste tu vientre, tu vientre, tu vientre, tu vientre A ti que te dedico mis versos, mis sedes, mis victorias A ti mi respeto señora, señora, señora A ti mi guerrera invencible, a ti luchadora incansable A ti mi amiga constante de todas las horas Tu nombre es un hombre como las margaritas Siempre en mi boca presente, constante en mi mente Y para no hacer tan conerte Esa mujer de guinando Es linda mi amiga gaiota Su nombre es mi madre Su nombre es mi madre